El instinto materno de un animal es increíble, y en la historia de este video quedará sin palabras con lo que hizo una madre por sus cachorros. Todo ocurrió en Redlands, California, un lugar bastante caluroso, donde hay días donde las temperaturas llegan a más de 30 grados. Desde hace varios meses un perrito se acercaba a un puente cerca del desierto, y pedía comida y agua. La gente la ayudó por casi 6 meses, pero se dieron cuenta que ese animalito no podía seguir viviendo en esas condiciones. Y así fue como una persona sensata compartió la ubicación del lugar a varios refugios y rescates, donde el refugio Dream Fetcher Project Rescue, junto con la ayuda de Faith Esldale, lograron encontrar al animalito y ayudarlo. Lo que no se esperaban estas personas era que el perro tenía indicios de haber dado a luz hace muy poco. En ese momento todos se pusieron a buscar a los cachorritos. Lo más probable es que mamá, como apodaron al perrito, los haya escondido en alguna parte. Estuvieron mucho tiempo buscándolos, pero nada. Mamá era muy desconfiada. Si bien se dejaba acariciar por sus rescatistas, se alejaba muy rápido. Es como si le tuviera un miedo a los humanos, y probablemente por eso no los llevó a donde estaban sus bebés. Tal vez tuvo muy malas experiencias en el pasado, y temía que los humanos le hicieran daño. Gracias a Dios, después de un tiempo intentando convencer a mamá, ésta decidió confiar en sus rescatistas, y los guió hacia un alejado lugar lleno de ramas. Ahí fue cuando encontraron lo más hermoso. Se encontraron en un hoyo a todos los cachorros de mamá, juntos y bien protegidos. Este perrito puso en todo momento la seguridad de sus cachorros antes que cualquier cosa. Por eso demoró tanto en guiarlos a ellos, pero todo era con el fin de protegerlos. Gracias a Dios, fueron encontrados a tiempo, y llevados todos al refugio. Ya allí, mamá tenía todas las comodidades del mundo para criar a sus cachorritos. Se les ve mucho más feliz que antes, y cada día confía más en los trabajadores del refugio. De a poco se está dando cuenta que también hay personas de buen corazón. Se desconoce cómo mamá llegó hasta ese desierto, pero lo más probable es que la hayan abandonado, ya que era un lugar muy alejado para que un perro llegara solo. Tal vez esa traición hizo que mamá desconfiara de los humanos, pero gracias a que fue encontrada por las personas indicadas, y en el momento justo, es que esta historia terminó con un final feliz. Espero que esta historia nos deje una linda reflexión a todos, sobre no abandonar animales, y además nos recuerde que el amor de una madre es algo hermoso. ¿Qué tal te pareció esta historia de vida? Déjame tu opinión en los comentarios. Adiós.